¿Usted sabe en grande? Sí. ¡Hola a todos! Bienvenidos a otro video de Mapache Rants. Mis amigos están de vuelta para ayudarme a jugar Overcooked Special Edition en Switch. Ya hicimos algunas rondas para acostumbrarnos a lo que es el juego y ya creo que afinamos un poquito nuestro trabajo en equipo. Así que vamos a empezar. Ok, ya estamos como en el mapa del mundo. Ya hicimos un nivel y sacamos tres estrellas, entonces vamos a ver cómo nos va en el siguiente. Aquí podemos escoger nuestros personajes. No, no. Desbloqueamos uno nuevo, creo que es este. ¿Sí? Yo soy el circulito azul. ¿Quién es quién? Yo soy el... creo que soy la persona de color. No, yo soy... no. Es que ya, espera. Cambiamos uno nuevo. Ah, ¿podemos escoger el mismo? Pero yo no quiero... Me voy a confundir. Se van a confundir. Yo por eso soy este. Oye, como como... Ahí estás. Es que me cambiaron de lugar. Yo estaba arriba. Ya. Ay, nos cambiaron de cocina. Ay, qué onda. Qué complicado. Tomate, tomate, tomate. ¿Dónde está? Aquí está el tomate. Aquí está. Ah, no, el extintor. El extintor. Oiga, porque hay gente... Ok, tenemos... ya tenemos dos cosas. Ay, corten. Pongan aquí los tomates como lo hicimos en el agua. Así, pónganlo aquí. Ya. Pónganlo. A ver, Dalantía, me estás entendiendo. Yo estoy picando, ¿va? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. No, 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 ¿cómo? Ah, piquen los tomates. Ahí vamos. Oye, ¿por qué me empujas? Yo les pongo aquí los tomates. Ok. Ponte así otra cosa. También cebolla, necesitamos cebolla. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. A ver, quiten esto. A ver, quiten esto, quiten esto. A ver, quiten esto. Se está quemando la sopa. Yo les paso las cosas. Ya ni sé dónde estoy, ya. Ay, ¿qué necesitamos? Quitamos sopa. O sea, que te muevas. Es lo que necesitamos. A sopa. Esa, esa sopa está mal. Esa sopa está mal. Tiene cebolla y quito madre. Y ninguna pide eso. ¿Y cómo qué? ¿Dónde pongo plato? Ay, ya no pide. Hay que hacer, a ver, aquí les voy a dejar. Listo. Voy a seguir partiendo la letra, no me importa. Yo no voy a lavar plato. Yo puedo lavar, pero necesito que no quiten eso. No le falta cebolla. Sí, ¿por qué no está cebolla? Pasa de más cebolla, Lan. Ahí está. No voy a moverla. Oye, quítate. Listo. Ahí está, ahí está. Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde se perdió? No, pero le falta cebolla. Le falta cebolla. Ahí está la sopa. Ya, ya tengo. ¿Dónde está la sopa? Hay que lavar el plato. ¿Dónde está? Ya, ya fui. Esa sopa no sirve, tiene jitomate. ¿Qué hago? ¿Por qué la dejaste ahí? Está quemando la sopa. Alguien pásenme un plato. Aquí, aquí. No. Aquí voy a llevarlo. Aquí hay un plato. Aquí hay un plato. ¡Quítate! Yo voy a llevarla. Ya, voy a hacer una sopa de jitomate, por favor. Ok. Aquí, aquí. Toma. Córtalo, córtalo. Alguien corte. Ay, ya. Alguien lleves esa cebolla. Échala de coja. Ok, ya está la de coja. Ahí, échala ahí. ¿Aquí? Ya. Oigan, ¿dónde está? Se nos pasó. Aquí está. Ahí va, ahí va. ¿Qué estás haciendo? Ay, ¿por qué? ¿Dónde está la cacerola? Esa no. Es que ya estabas sirviendo la sopa. Estabas sirviendo la sopa. Ahí ya les dejé jitomate. Ahí está, ahí está. Láven ese plato. Oye, ¿le falta cebolla a esta sopa? Pues ve por ella. Pícala. Ya le puse más cebolla, pásenme una cebolla. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Ese plato ya lo puedo encerrar? No, le falta jitomate. ¿Por qué no sirvió el plato? Rápido, agárrala. A salvo. Yo soy el proveedor de suministro. Tú nada más estás pasando las cosas. Esa sopa creo que ya está. Ahí voy. La voy a dejar ahí. ¿Dónde está la otra casa? ¿Por qué la casa no está en el piso? Seguro es Alejandra, nada más está ahí. Oigan, ¿dónde está un plato? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Pues hazle más rápido. Hay gente hambrienta en este mundo. Tenemos un negocio. Ahí pongo eso. ¿Por qué te fuiste tan lejos? Estábamos allá al lado. No, para. Ah, es que faltaba. Falta una cebolla de ese sopa. Ya lleven la sopa. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. ¡Ah! Esa es tu buena, va. A ver. ¿Qué les falta? ¿Qué les falta? Cebolla. Cebolla. Ok, ok, ok. Cebolla. Ya lleven la cebolla, yo voy a hacer ese jitomate. Listo. Ya está la sopa. Ahí va. Ayúdanos a ese jitomate aquí. Bueno, está bien. Cebolla, 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 cebolla. Ahí está la cebolla. Ya, 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 ya. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué restaurante tan mal ubicado? Oye, sí pasa la gente. A ver, esa sopa de cebolla ya está. ¡Aquí está! Aquí sírvela, aquí sírvela. Aquí está. Jitomate, jitomate, jitomate. Ahí está el jitomate. Pártelo, pártelo. Ahí hay los jitomate y cebolla. Echalo, 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 echalo. Ya. Está ahí. Está una sola, una huella sola. ¡Voy a trabajar! Y aquí están ya los... No, no estuvo tan mal. No, no estuvo tan mal. No sacamos un buen. ¿Cómo le vamos a pasar? Me encanta el camioncito. En el mar. Me dan ganas de vivir ahí. En el mar. Ok, vamos. Hacer sushi. Sí. Estamos en un bar. Ya. Ah, es cierto. Ah. Ahí. En el nuevo nivel. Listo. Hacer sushi. Sí. Un cevichito. Lo vas a comer. Muy bien. Ay, hay papas. Ahora sí tenemos que... Los papas. Ay, son champiñones. Lo que sea. Yo les doy los champiñones. Eso también. Lo que sea. Ok, vamos a hacer una sopa de tomate primero. Ah, yo eché aquí la de champiñón. Yo también fui el proveedor. Esta vez. Ok, entonces yo puedo ser... El lavatrastes. No, así. ¿Pero dónde los vamos a estar? Un polizonte. Si quieren pónganme la sopa aquí y ella la paso para allá. ¿Pero dónde lavamos? No sé. Bueno, voy a investigar. ¡Mi sopa! ¡Mi sopa! ¡Mi sopa se quema! ¡Mi sopa se quema! ¡Mi sopa se quema! ¡Mi sopa se quema! Aquí está el champiñón. Aquí está el champiñón partido, echaselo. Le falta uno. ¡Echale el champiñón! ¡Ay, llevas esas sopas! La otra también. Ya. Listo, listo, listo. A ver, ponle aquí, ponle aquí, ponle aquí. Ay, alguien quitó esta. ¿Ya está esta? Yo sigo buscando los trastes. Hay una que es de puro champiñón, ¿no? Es que se lavan en el agua. ¡Listo! Ajá. ¿Qué le falta? Ahí, ahí. Es de cebolla, a ver. ¿Qué onda con esas? Vamos a picar. ¡Ah! ¡Me voy a matar! ¡Echale algo! ¡La sopa! Ya la quité. A ver, alguien agarre, ya la piqué ahí. Déjenme, ya lo... Sería más listo. La cebolla, la cebolla. Ah, está mal. ¿Sería más listo? Si yo me quedo aquí, yo puedo picar desde aquí y aunque se mueva. Ah, claro. Falta un champiñón. Falta un champiñón. Y más cebolla. Ok. Ahí voy a partir más cebolla. Ahí está la cebolla. Ya, yo paso esa. Ahorita les dejo aquí el este. Hay que ponerle más cebolla. Ya la piqué, la dejo aquí a un lado. Listo. Más champiñón. Ahí está, agárralo. Ya, aquí está, aquí está, aquí está. Écháselo, écháselo. Aquí dejó. Ahora nos sobra cebolla. ¡Aquí hay otra champiñón! ¡Aquí dejo esta cebolla! ¡Aquí dejo esta cebolla! ¡Listo! No sé qué está pasando. Plato, 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 plato. Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde? Aquí hay un plato. Ahí hay champiñón. Ya, claro. ¡Ay! Ok, aquí pongamos... ¿Qué más necesitan? Ahí está el pata. Otro champiñón. Ahí está. Ya está picado. Ay, lo piqué la mitad. ¿Y tomate? Llévense esa cebolla picada para poner... Ahí está. No, necesito que me... Ah, aquí está. Ok, un plato. ¿Champiñón? Aquí está. Llévense todos sus... Aquí hay un champiñón más. Ahí está. ¿Puedo picar otra cebolla? No, ya, 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 ya. Ahí está la cebolla. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ah, rápido que se quema. ¿Qué más necesitan? ¡Ay, déjeme eso! ¡Está más! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ah, déjeme la cebolla! ¿Cómo la tiró? Pues igual déjela. En un plato. ¿Cómo anda así? En el verde. ¿Cómo tiene esta sopa? ¡Ah, sírvela ya! ¡Ah, sírvela! ¡Ah, sírvela! ¡Ah, sírvela! No sé qué hacer. ¡Rápido! ¡Ya! ¡Esa sopa! Necesito un plato, 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 plato. Está ahí del otro lado. ¿De qué le vamos a hacer? ¿De cebolla? ¿De cebolla o qué ya? A ver, aquí lo dejo, Ramón. Ay, no, ya. ¡Entreguen esa sopa! No, detesto esto. ¡Nuestro plato! ¿Esta ya está lista entonces o qué? No, le falta cebolla. ¿Ahí está? ¿Por qué estás pasando la sopa? No, no tiene nada. Porque no sabía que le hace falta. Ahí llévese ese champiñón. Necesito cebolla. Necesito cebolla. Es picado. Ajá, llévese ese champiñón. Ahí hay champiñón, aquí voy a partir cebolla. ¡Le falta cebolla, 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 cebolla! Aquí está, ahí está la cebolla. ¡Listo! Y tomate si quiere. Y ahí champiñón también nos cortino. ¡No! Yo la les quito, yo la les quito. ¿Dónde están los platos? Caray. Del otro lado. Ok. ¿Listo? Se lo voy a dejar aquí en medio. Ahí está el plato. Ahí la vi. Listo. Deja la boita. No me digas qué hacer. ¿Qué más necesitas? ¿Por qué podemos usar esto? Jitomate, jitomate, jitomate. A ver, aquí hay champiñón. Jitomate, jitomate. Jitomate, jitomate. Jitomate, jitomate. Aquí hay otro también. Llevese una sopa. ¡Jitomate, jitomate! Ahí hay jitomate y yo me llevo la sopa. ¿Alguien parte de ese champiñón? La sopa, la sopa. ¡Ay! Falta que tomates. No. Ya no pasó. No, esto es muy bonito. Estuvo horrible. No. Bueno, sí. Sé que difícil es el mar. Qué difícil cocinar en el mar. La marea. ¿Nunca lavamos trastes? No, porque el mar es lavado. Qué bueno. Qué asco. Se bloqueamos algo, pero no sé qué es esto. Es... Yo quiero. No. Yo no. Salimos de la ciudad y íbamos a otra ciudad. Nosotros somos viajeros. Ah... Este se ve amplio. Sí. No se ve confuso. Sushi. Sí, se ve como una barra. Ajá. ¿Alguien falta de darle... Yo no. Alá. Ah, bueno, son tres ingredientes. Cuatro, tres ollas. Sopas. Sopas. Yo hago la primera sopa. Ay. Ay, me estrenan los pasitos. Es pura cebolla. Ay. La segunda. Te voy a cortar. Quítate. Con permiso. No quiero. Quítate. No cabemos. No cabemos. Estoy atrapada. Ya. En una sopa de cebolla. Ay. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben qué? Mejor darle la vuelta completa. Sí, todos a la derecha. Todos a la derecha. Exacto. Pero a donde sea. Tú no eres nuestro jefe. Tú no eres el chef. Todos a la derecha. Todos a la derecha. Pero si me he terminado, ¿qué hago? No, pues de modo, se tiene que esperar. ые. Ay, quítate. Ay, quítate. Y el otro. El otro. Ay, mueve a tu. A ver. Mi sopa le salen. Alguien manda. ¡Ay, espera! El extintor, el extintor. Se nos va a tomar cocidas. A la derecha todos a la derecha. ¿Dónde está el extintor? ¿Dónde estoy? ¡Úsenlo! ¿Dónde estoy? Me morí ¿Dónde está Lesslie? Ya me agarramos para el otro lado ¡Lo estoy usando! De nada por salvarles la vida Esta foto está lista Yo no se puede usar Qué miedo, quítate de aquí y tengo que tirar esta sopa quemada Estoy atrapada Hasta que les salgo de la vida Esta ya la voy a entregar Está muy lecha Champiñones Cebolla Champiñón Aquí ya tengo yo un champiñón Yo tengo los otros Echen esa sopa Ahí está esa de 3 Páltame jitomate A ver piquen ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Lo que me dijiste tú Esta ya está lista Aquí hay otra Y falta uno más de jitomate Agárren esa olla ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dijimos a la derecha Ya voy Avanza ¿Quién es la persona de color? Que no está de garrota No, ya entrégala ¡Quítate! ¡Quítate! ¿Quién es ese? ¡Yo no soy el negro! ¡Quítate el plato! Ya Es que ¿por qué no se mueve? Porque necesito el plato Eres tú ¿verdad? Pues ¿por qué no se...? ¡La sopa! ¡Quítala! ¿Dónde hay un plato? ¿De qué es? De puro jitomate Ya no tenemos muchos platos ¿Y dónde están? Pero no hay tampoco donde lavar ¡Quítate! ¿Cómo que no hay donde lavar? Aquí están Pero los platos... ¡Ay! Yo los estoy lavando Aquí hay un plato ¡Ay! ¡Ah! Ok Necesito cebolla Yo te la paso Los platos los hay que dejarlos aquí ¡Toma la cebolla! ¡Quítate! ¡Deja pano en la sopa! Oye, no lo hagas así Te se quedas a la... ¿Por qué no le salió la otra olla? ¡Aquí me pon la olla hasta allá! Sí también estoy lavando ¡Ay! ¿Quién dejó la olla? Aquí, pero es que ya se estaba quemando A ver A ver ¡Ay! ¡Se está quemando! ¡Te lo estoy diciendo! ¡No! ¡No! ¡Ahí se ha visitado! ¡Ay! ¡Ay! ¡No te lo quedamos! ¡Ay! ¡Lo voy a dejar a la mano! ¡Nos van a dejar a la olla! ¿Qué está pasando? ¡Sálvanos de los vidos! ¡Oigan! ¡Ayuda! ¡Ya se está quemando ya! ¡No puede ser ya! ¡Miren se está quemando todo! ¡Echa la cara! Se está quemando hasta donde no hay... ¿Por qué? ¿Por qué tienes que echarle con ganas? Mira estas sopas... ¡Ah! ¡No! 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 ¡No lo conocemos este lugar! Acabamos de llegar en camión... ¿Desde el mar? ¡Sí! ¡Ok! ¡Este está bien! ¡Ah! ¡Es que hay cuatro estufas! ¡Temblor! ¡Ah! ¡Son hamburguesas! ¡Pero el pan está hasta acá! ¡Este está el pan! ¡A ver! ¡Aquí está el pan! ¡A ver! ¿Cómo le vamos a hacer otra vez? ¡Este va a ser un... ¡Yo corto! ¡Yo corto! La carne... ¿Yo te iba a cortar? ¡Yo ingredientes! ¡Sí está terminando! ¡Está terminando! ¡Está terminando! ¡Soy una profeta! Le dije que iba a temblar. Le dije que iba a temblar. Le dije que iba a temblar. ¡Carmen! ¡Ay! ¡Tienes ingredientes aquí! ¡Pero esto es pan! ¡Pero ahí tienes una carne! ¡Acaba de estar! ¡Ah! ¡Regresa a su lugar esto! ¡Qué miedo! O sea... ¡Ah! Aquí hay una carne. Le falta quitomate. ¡Ah, no! Esta ya está, ¿verdad? Esta ya está... ¡Ay, no! ¡Era carne y pan! ¡Listo! Ponle quitomate. ¡Ponle quitomate! ¡Ya tienes! ¡Le falta lechuga! ¡Ponle lechuga! ¡Esperate! ¡Lápido! 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 ¿Se cayó? No sé brincando, ¿verdad? No. No, 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 no! Hasta después me di cuenta que estaba bien. ¡Lápido! Esto nos va lentísimo, ¿verdad? Sí. ¡Qué horror! ¡Manda esta! No, pero no, no, no. Es que tienes que preparar yo creo que las cuatro estufas. Ahí está, esa ya está lista. Falta lechuga, voy por ahí. ¿A cuál le falta lechuga? Ahora vamos por la de carne y pan. Aquí hay otra, carne y pan, aquí hay una. Ah, pues ya mándale entonces. Le falta un plato. Tiene toda puerta en el piso. Seguro puede que no, esta vez no fui yo. Oh, no hay platos donde pongo mi hamburguesa. No, no, no. Venme un plato. Ahí está. Ah, pero miren, aquí no puedes seguir cocinando. Listo, te voy a aventar. Eso le falta un plato adelante. Ah, no hay platos. Está aquí abajo. ¿Me lo avientas? No puedo. ¡Oh, sí puedes bajar! Sí, pero no puedes subir. ¿Y de qué me sirve ese? Hay que mejor pasar un buen ingredientes, aquí ya los van haciendo cuando suban. Ya los paso. Voy a lavar trastes. Yo no. Ya sabemos que tú no, Alejandra, desde que empezamos el juego. ¿Esta carne qué onda? Los voy a ir poniendo aquí así. ¿Por qué no puedo apuntar ingredientes? Órale, puedes hacerlo desde el plato. Aquí hay un plato. ¡Ay! Aquí hay un plato de menos. ¡No! Bueno, a ver, luego la... Necesito un plato. Aquí hay un plato. Voy a tener que lavar. Ah, esta no era ninguna. ¿Y me la quitaron? O sea, ni siquiera para... ¿Qué es esto? Ay, qué estúpida. Ya, la del plato. Esta carne, la carne se va a encender. ¿Por qué dejaron esta carne aquí? Hay una lechuga partida, aquí hay carne partida. Aquí hay... Me falta lechuga, esa le falta lechuga. Y aquí hay una lechuga. Aquí hay una lechuga. Esa hamburguesa está sola, aquí. Es que te falta lechuga. Le falta lechuga. Ahí está, ya. Listo. Adiós. ¿Algo le falta? Listo. Sí, ya. Esta le falta, ¿verdad? A ver... A ver... Carne. Carne, aquí hay carne. Ahí hay carne. No sé qué estoy haciendo. ¿Dónde hay carne? Ah, dámela. Así, esa. Ajá, esa. Ahí, ya, entrégala. Listo. ¿Entrega? ¿Entregó yo? Sí, hay cuatro... Ay, ya voy a la otro plato. Ay, no, es que no es así. Sí. Sí, sí, era así, pa. La hiciste mal. Ah, le falta plato. Toma, aquí hay un plato, toma. Aquí hay otro plato. Aquí tengo jitomate y lechuga. ¿Aquién tiene carne? Carne, carne. La carne está terminando de hacer. Ahí va. Aquí hay una carne. Aquí hay una carne. Pero esto es imposible. ¿Alguien puede poner un pan en el plato de allá arriba? Sí. ¿Qué? ¿En dónde? Aquí. ¡Corran, corran! Ya voy a temblar otra vez. No, ya se va a acabar aquí. Por favor. Órale, no creo que lo hayamos pasado la verdad. No, yo tampoco. Que sí, sí. Venga. Ah, hay dos estrellas. Sí. Pido a ustedes. Es un mapache. Está paralítico. Es un mapache paralítico. Es un mapache paralítico. Por honor a tu canal, debe ser el mapache. Es paralítico, ¿por qué? No sé por qué es paralítico. Seguro nos va a alentar la cocina. Paralítico. No. ¿Seguro uno se va a adelantar? Sí, seguro. Ay, sí. Sí. Ay, no, no. Entonces yo quiero ser el gatito. Ya me equivoqué. Ya me lo puse. Es que fíjate. Quiero estar contente. Vean cómo me trata. Ay, sí estás en tu silla de ruedas. No te vayas a caer con los demás. A ver, es un hamburguer. Ay, me caí. Me morí, amigos. Ay, yo sé, como que estás de contador. Ay, ya regresé. Ay, me chocan los hamburgueres. Me chocan los hamburgueres. Sí, sí. Me chocan los hamburgueres. Ok, aquí ya hay pan y tomate. Aquí ya hay una lechuga. ¡Ah! Ya tengo la primera lista. Y la carne. Oye, a ver, pues mandala. Nadie ha hecho carne. Es porque no podemos cruzarnos. Olvídalo, morir. Hay que ver una con lechuga. ¿Qué lechuga te partí? Alguien agarre esa lechuga y póngase esa hamburguesa. ¿Qué carne? ¿Qué más le falta? Aquí está la carne. Ay, no me voy a morir otra vez. Pues deja de caerte. Mira, ni yo que estoy en silla de ruedas. Te voy a empujar. Ay, no, no. Hace mucho a la orilla. Ya, carne. Ahora, no me empujes. A esta hamburguesa le falta lechuga. ¿Alguien puede pasarme lechuga, por favor? Carne. Hay que dividirnos dos y dos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dices tantas veces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dices tantas veces? Ah, voy a pasar rápido. Ahí está. Ahí está esta carne. ¿Esta qué le falta? ¿Qué quieren? No, no, no. Ah, alcancé a cruzar. Son las ruedas. ¿Por qué no la puedo poner? Ah, ¿por qué no? Yo tengo el sartén. Aparte, ¿dónde le estamos mandando si no hay nada? No hay nada. ¿Qué haces eso? ¿Dónde le estamos? Se está quemando eso. Lo bueno es que ya llega el fruto. Te quiero empujar. Esta carne se está quemando. ¿Por qué no la puedo poner? Porque se llevaron el sartén, seguro. ¿Quién se lo llevó? Ahí está. ¿Por qué te lo llevas? Y pan. Ahí hay una de carne y tomate y pan. Aquí me voy a dejar un pan. Necesita la lechuga. Ya dije la lechuga ya partida. ¡Ah! De mi lado delicado. Listo. Ahí hay la lechuga. Ya, ya, ya. ¿Qué falta? ¿Qué le falta? Ya hay una de carne y pan. ¿Qué está? Esa, esa. Voy a partir. No, necesito un plato. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Ahí! Toma. ¿Por qué me hagas a mí? Ahí está el plato. Ahí está el plato. ¡Ah! Lechuga y tomate ya listos y carne también. Quiten la carne de los sartén. Aquí están los platos. ¡Ay! Ponla ahí en la total. Oigan, aquí hay lechuga, jitomate y carne ya. Esta ya tiene. ¡Ah! Esta ya está lista. Ahí. Después por las ruedas. Muy rápido por las ruedas. Oigan, yo le había puesto jitomate a esa. ¿Por qué le paso? Oigan, esa lechuga se... ¡Ah! Es que no está bien hecha. Es que dura. Hay alguna que no diga jitomate. Así. Oigan, ya no tengo espacio aquí para cocinar más. Pues déjame cruzar. ¡Pan y carne! ¡Listo! ¡Carne! ¡Listo! Hay carne también. ¡Carne! ¡Carne! Hay más carne. Platos, 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 platos. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué hay esa carne ahí? Ah no, me caí, me fui. Vuelvo por el like. Ya, no se parecemos. ¡Ay no! Hasta que me falta. Ya, me voy a amarrir. Adiós. 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 Vamos a hacerlo otra vez. Ok, lo logramos. Pasamos. Ahora vamos a este. Este va a ser nuestro último nivel. De este video. Adiós. Adiós. Ahora sí voy a pedir a tu. Para contaminarlo sin pedido mas把它. Porque dejarlas en el piso, ¿no? ¿Nadie se quejó? Pues no, ni siquiera estaba muy bien. A ver, ¿qué vamos a hacer? Sopa ¿Animales de un lado? Sopas Ah, sopas Dos y dos Es que los ingredientes están... Ah, a ver aquí, ingredientes acá y alguien corta Ok, yo corto Esto ya lo hemos trabajado Y me lo regreso y lo cierrimos en nuestros brazos Ok, listo No... ¿Qué es eso? ¿Es un ratón? El ratón se está llevando los ingredientes ¿Qué ratón? Hay un ratón ¿Esa cebolla por qué? ¡Ellis! ¡Ah! ¡Pate! ¡No, échale! ¡Échale! ¡Qué ratón! ¡Se están llevando los ingredientes! ¡Maldito! ¡Písalo! ¡Se los lleva! ¡Me falta cebolla! ¡Me falta cebolla, por favor! Esa sopa necesita cebolla Esta sopa no le falta cebolla Júntala con la de allá Alejandra, papá Déjalo aquí, déjalo aquí, yo estoy de tu lado Ah, yo te vi Este vi, este vi, ok Bueno, dame los ingredientes entonces para que los picas ¿Qué estoy haciendo? A ver Deja así muestra Aquí dejan los ingredientes para picar Ajá, exacto Ok Pero esa cebolla, esa sopa necesita cebolla Ay, Alan Ya no sirve Es que... A ver, Ale, ¿ya entendimos? Sí Y voy a hacer una de tomate, necesito tomates A ver, este... champiñón ¡Champiñón! 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 Ahí está ese Listo, toma Dámelo, 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 dámelo Ahí está Necesito que me des más cebollas Ahí viene ratón Le pueden quitar las cosas Necesito un plato, plato Ahí está, una cebolla lista Digo, una, una... Ahí, 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 ahí Ya, una sopa Ya, hay que lavar platos Todo esto ¡Se los va a llevar! Maldito ¡Quítate, quítate! No se los voy a... ¡Ya! ¡Dámelo! ¡Ah! Hay que lavar los platos ¡Me están llevando los ingredientes! Ay, a ver, ya lo hago A ver Necesitamos el... ¡Se está llevando la cebolla! Ya, ya, véate a tu lado Estaba... ¡Uff! Ya están ahí los platos, eh Maldita rata Ay, ya no cabe Toma ¡Qué bueno que mires palos, ratón! ¿Qué bueno que mires palos? ¿Quién dejó el plato en el piso? Llévate de aquí, asquerosa Rata ¡Se van a llevar el... ¡No! Ya, 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 ya Pásame una cebolla Toma Con eso ya queda nuestra sopa lista Al dede Tengo que lavar a tu plato ¡Ven, échate estos! ¿Por qué esa sopa no se está... Oigan, nos faltan unos... Ahí está el... ¡Yo estaba picando aquí! ¡Vente, Alan! Pues es que te vas ¡Vente! Déjame agarrar los champiñones ya Déjame agarrar los champiñones ya Dejame agarrar los champiñones ya Ahí hay cebollas que se está llevando la rata ¡Ah! ¡No! Vete de aquí ¡Maldita rata! ¡No te tengo que lavar el rato! ¡Ay! ¡Pueden hacer como un dash con B! Digo, con el de abajo ¡Qué bueno que nos dices cuando ya se nota muy bien! ¡Me acabo de dar cuenta! ¡Toma! Bueno, está en medio de hoy ¡Ceguella! 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 ¡Acá hay más! ¡Yo me llevo el rato! ¡Yo me llevo el rato! ¡Yo me llevo el rato! ¡Oigan, una cebolla, please! ¡Este, Ramón! ¡No te la dejé! ¡No te la dejé! ¡Estaba esperando! ¡No, pero es que la sopa ya está! ¡Ceguella! ¡Listo! ¡Otra más! ¡Más cebolla! ¡Pasa, mira! ¡Es que tengo que estar haciendo todo, carajo! ¡No, rata! ¡Ahí se lo quité! ¡Sí! ¡Pero este, ajá! ¿Qué te falta? ¡Este, un champiñón! ¡Esta sirvo de esto! ¡La cebolla, la cebolla, la cebolla! ¡No! ¡Se la llevó la rata! ¡Ahí está que entregarla, ¿no? ¡Sí, entregarla! ¡Bien! ¿Me das más? ¡No! ¿A qué parte? ¡Sambio! ¿Para qué? ¡Oh! ¡Nos agregamos un poquito más! ¡Sí, este estuvo... ¡Muy bien! ¡Lo pasamos! Y ahí lo tienen un rato de gameplay de Overcooked Special Edition. La verdad, no había visto mucho de este juego. Sabía que era muy divertido. No esperaba que hubiera terremotos o incendios. O ratas. Ni sillas de ruedas. Pero creo que está muy divertido. Yo creo que nos gustó bastante. Este juego está disponible para Switch y también está disponible para otras plataformas, otras consolas y para PC. ¿Ustedes qué opinan de este juego? No olviden dejarme sus comentarios abajo. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a mi canal, darle dedito arriba y compartirlo. Todo eso me ayuda mucho. Me pueden seguir también en Facebook y en Twitter. En este último pongo descuentos, avisos de pre-venta y más cosas interesantes. Eso es todo por ahora. Quédense al pendiente para más videos de gameplay con mis amigos. Nos vemos en el siguiente video. Bye! Chau! Chau!